Te fuiste es una canción básicamente de amor Habla un poco irónicamente de una persona que sufre porque es abandonada Y en realidad refleja eso Una chica que se queda sola porque la dejan Y de qué manera se queda Te fuiste y me dejaste un montón de encendedores Y a mí que estoy tan sola me suben los calores Te fuiste y me dejaste el calzoncillo menos sexy Colgado de mi cuerda cualquier nalga de una fiesta Te fuiste despacio, sin ruido, sin retraso Te fuiste a tu paso, buscando en el espacio Te fuiste y me dejaste atenta a la puerta Dejando las llaves de pared en pared abierta Ay, no sé qué haré así Pensando que no estás aquí Ay, no sé qué haré así Pensando que no estás aquí No sé qué voy a hacer sin vos si te vas y me dejas No sé qué voy a hacer sin vos No sé qué voy a hacer sin vos si te vas y me dejas No sé qué voy a hacer sin vos Te fuiste caminando con tu orquesta a otra parte Y yo que a cualquier hora podía escucharte Te fuiste sin abrigo, total llené este frío Te fuiste hacia el calor, te fuiste con mi amor Te fuiste y me dejaste tu cepillo ya gastado Parado frente al mío, cual niño enamorado Te fuiste y me dejaste comida en la heladera Y yo sigo sin hambre mirando hacia afuera Ay, no sé qué haré así Pensando que no estás aquí Ay, ya no puedo pensar En el medio del mar No sé qué voy a hacer sin vos si te vas y me dejas No sé qué voy a hacer sin vos No sé qué voy a hacer sin vos si te vas y me dejas No sé qué voy a hacer sin vos